Cuando crees que me ves No soy más que tú Tu fantasía tantas veces soñaste que se hizo realidad Pero lo que tú, tú no sabías Es que los sueños no se pueden dominar Cuando crees que me ves cruza la pared Agochas, se parezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Y yo soy capaz de entrar en tus sueños De volar por el cielo, caminar sobre el mar Y de pronto hacerme de carne y hueso Para que tú me puedas acariciar Cuando crees que me ves cruza la pared Agochas, se parezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti No me puedes atrapar Si esa zona pasada no te deja andar Una mano helada sobre la espalda Y de pronto hacerme de carne y hueso Y de pronto hacerme de carne y hueso Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Tu lado, quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruzo la pared Hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar Cuando crees que me ves cruzo la pared, hago chas y aparezco a tu lado Quieres ir tras de mí, pobrecito de ti, no me puedes atrapar